Novena la preciosísima sangre de Cristo, sexto día, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparación Los santos del Apocalipsis cantan fervorosamente Con tu sangre has comprado para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, has hecho de ellos una dinastía sacerdotal, que sirve a Dios y reina sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 Nosotros ahora nos unimos a este clamor celestial, y en la comunión del Espíritu, con todos los santos de la tierra, y venenando esa sangre divina que nos rescató del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de la luz. Rendimos culto reverente a Dios, como pueblo sacerdotal que somos, Colosenses 1, 13 y 20 Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos has salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendida, y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada. Amén. Día sexto La sangre de Jesús nos da la paz con Dios, y derriba todo muro que nos divide a los hombres, porque todo lo pacificado con la sangre de su cruz. Entonces, ¿somos dignos de Cristo cuando anida un rencor en nuestro corazón? ¿Somos como el Jesús de la cruz, si no perdonamos nosotros de verdad? ¿Podemos beber la sangre de Cristo en la comunión, si no rebosamos amor a todos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Sangre de Jesús, que gritas, perdón, oh Padre, perdón. Di, ¿qué quieres de nosotros? Que sea perdonador. Oración Señor Jesucristo, que nos mandes a perdonar generosamente hasta el peor de nuestros enemigos. Dios, infúndeme tu mismo amor, a fin de que, amando sin distinción a todos, merezca tu perdón y tu gracia. Amén. Oremos Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón, concédenos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús, y obtener por su sangre nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En su gran amor Dios me ha liberado por la sangre que su Hijo derramó, y ha perdonado mis pecados. Efesios 1.7 Oh Divino Antídoto, libérame del veneno del pecado. Amén. Aleluya. Amén. Oremos Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.